Y mi simpatía, y aquí sí quiero ver cómo sonríe Maylen Mendoza. Aplausos, por favor. Muy bien, ya se están acomodando los autos de seguridad para superar la rampa de largada. Y, por supuesto, la fiesta del automovilismo deportivo que comienza en breves segundos, nada más. ¿Saben ustedes que el rally se vive a freno en la ciudad de Plaza Huipo a partir de este momento? El torre de Hernández Martínez, navegado por Mostero, que va a estar siendo de la largada en más de los momentos. Muy bien, Mosa, Mosa, ha sido de la pasada. Vamos a escucharlos. Gabi, bienvenido y un saludo a toda la gente aquí presente. Buenas noches a todos. Muchas gracias a toda la gente por estar acompañando esta carrera. La largada también. El raré de la comarca petrolera es la ciudad de Plaza Huipo, y también para el raré de la comarca petrolera en la ciudad de Plaza Huipo, y que va a estar siendo de la partida en este momento también. Baja la rampa del rarín de la comarca petrolera en la ciudad de Plaza Venco. Baja la rampa del rarín de la comarca petrolera en la ciudad de Plaza Venco. Baja la rampa del rarín de la comarca petrolera en 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 la ciudad de Plaza Venco. Baja la rampa del rarín de la comarca petrolera en 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 la comar de Ricardo, de Nicolás de Ricardo Tibález también, bajando la rampa en esta nueva edición de la línea Aniversario, ciudad de Plaza Winklub. La presencia de un gran campeón, Carlos Echichi, navegado por Claudio Burra, el piloto de Chipoleti también, presente y salvando. Aplausos para el integrante Aniversario de la Seguida General. El 4K también presente y saludando el hombre de Bariloche, Federico Colisiano, navegado por Javier Calixto, el 4K que también baja la rampa. El 4K negro de General Roca, Raúl Pogger, otro de los representantes también de Radio Regional, que encantece esta actividad del automovilismo radioesportivo, navegado por Mauro Posebón, del Grupo N2. Muy bien, bienvenido a la zona también, Sergio Fernández, navegado por Sergio Lóvaro, el 4K color naranja, la máquina también que va a estar presente mañana, recorriendo el camino de la zona de Plaza Winklub. Otro 4K, presente también color naranja, la máquina de Vicente González, navegada por Bariloche. Aplausos para los binobios que mañana van a dar el gran espectáculo en la zona. La trompa dice Bariloche, el color de Tenebáquina, el nombre negro, el radio de Bariloche, el binobio también que va a ser la rampa de Nargana, y la edición de Marilía de Plaza Winklub, aniversario de la ciudad petrolera. ¡Cámara, cámara! La máquina de Vicente González rápidamente baja la rampa de la armada. La presencia de los ediciosos, legendarios, autos que siempre han dado espectáculos en nuestra zona. Color azul y amarillo. Muy bien, el saludo de la gente. Gracias Omar, dice aquí, Héctor Lino, piloto de la ciudad de Medellín. Salinas, el de Calabasco, el de Calabasco, el de Calabasco, el de Calabasco, el legendario, el de Calabasco Tresano, el piloto más antiguo que tiene el ralí regional, navegado con Manuel Nerida. Bienvenido a la zona también, el piloto que más años lleva en el ralí, más guerreros a guerreros, justamente en esta zona, de Alto Baja del Río Negro, y de Auquer. Chicos, la que vale, un aplauso, el aplauso, para quien ha ido afuera, todo el dinero, y el aplauso, el hombre que trabajó bueno con el ralí. Un disco, la que vale, navegando con el ralí, el de Calabasco, navegando, en el párrafo, el de Calabasco, lo que pase, y el de Calabasco, y el de Calabasco, el de Calabasco, auto en rampa, la máquina número 15, en este caso, Calabasco, high-endera, belforjá, blaña con colores de arancas, y hay másikera en base, Calabasco, y con el de Calabasco, y con el leno, la rampa de la red aquí, Implaza Wancor para los medios que están tomando la transmisión en este momento. Pasa señal de luces. El Forcato Carpentereiro. Le decimos a algunos pilotos a las chicas. Muy bien, muy bien, la verdad que bien. Cortés, Cortés, la máquina número 19. Pilotos que vienen desde la zona de General Roca. La máquina número 21, el Pato Silencio, nombrado por Lodero. El Pato de Acer, también bienvenido a la zona. La máquina número 21, como decíamos recién. La máquina número 21, que corre en la clase A5. Polván y color rojo, Figueroa Navarrete. La máquina número 22, también en la zona de General Roca. La máquina número 21, que corre en la clase A5. De Villa Regina, la dama del rolí, Dorita Moreno. Dorita Moreno, navegada por Pablito Miño, también bajando la rampa aquí en Plaza Huijo. Este coño que va a dar, por supuesto, el espectáculo, el día de mañana. Otra máquina en rampa, en este callo, la 24, de Cade García. También mirando atentamente la rampa multitudinaria, que tiene justamente el día de un falso vínculo. Cuando decimos que la gente se convoca, es sencillo. La gente se convoca y vive y vibra con el Rally, el Rally Regional. Máquina de Grupo N2, máquina número 25. Máquina número 25, también, que está bajando la rampa. En este caso, Eduardo Rueda, navegada por un cráf de Rincón de los 11. Otra máquina en rampa de largada, en la orden del aniversario de la ciudad de Plaza Huijo. En la ciudad de Plaza Huijo, máquina número 26. Máquina número 26. La gente se tiene navegada por un cráf de Rincón de los 11. El polo de los 11. Máquina en la orden del aniversario de la comarca Petronera. Esto para los medios, que están tomando esta transmisión. Gracias, Paz, dice el parabrisa. Máquina número 27. Máquina número 27. Jordán de la comarca Petronera. La gente se ha convertido. 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 Primer auto de la clase A1. Primer auto de la clase A1. Se merece el aplauso de la gente por el esfuerzo, por las ganas que le ponen. Porque realmente es impresionante cómo trabaja Martínez Martínez. Gente que ha estado acariciando el título de la clase A1. Ahí sigue trabajando por ahí. Muy bien, la clase A2. Máquina número 29. El binomio Ruiz. Ruiz también. Yo realmente no quiero estar en la colección. De todas las ciencias. De las zonas de la clase A2. El parabrisa dice que Martínez. Ahora A1. Paquina número 30. Pero no va a tener nada. Toca a boca. Y hoy lo hicieron. Che, qué lindo. Está rapto. Realmente fue fervundito. Y el 4K. Color. Todo bien. Que pongan a Martínez. Y la marca Petronera. Otro auto de la clase Benjamín del Rally. De la clase A1. De la clase A1. El binomio de Desplazamiento. Que fueron los ganadores de la última competencia del año anterior. Máquina número 31. Héctor Obrecht. Navegado por Cristo Pozo. Sonido a Martínez. Sonido a Matínez. Máquina número 31. Máquina número 31. TeATRIC. No tiene nada. No tiene nada. Es el primer motor. La Máquina 32 pasaba la rampa recién de Montero Radovich y ahora lo hace Héctor Mastracchi navegado por Carlos Egea Máquina realmente impecable 147 que representa la ciudad de Neuquén los últimos autos en hacer la rampa aquí en Pasahuí con otro Ford K con la mayoría la Ford K aquí en la zona Máquina 34 de López Poli muy bien muy bien chicos con toda la alegría para correr aquí en Plaza Winkrum otro de los autos de la clase menor ya son los últimos que están bajando la rampa Máquina totalmente amarilla Máquina 35 del binomio Morra Torres aquí equipo Morra Torres de la Rámpa aquí la minita dice Morra Torres Correa Morra Morra Torres la máquina número 36 de rompa de largada Patricio Ávila navegado por Pablo Fagan Sontes Cundra de Co aplausos a los amigos de Cundra de Co también que están presentes y seguramente mañana van a ver eso es la corriente de la ruta 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 y el motor de la ruta 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 cuando la gente la sueleció para antes que la ruta no hay más autos, no hay más autos, estos son todos los autos, los convocamos mañana desde muy temprano a presenciar el rally de la comarca petrolera y a guardar los lugares que la organización. ¡Suscríbete al canal! 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 el hombre que vino desde más lejos me parece, Vicente González, el hombre de Narita Azul de Regalegro, navegado por Barreto. El Caliño, muy bien. El aplauso para ellos, realmente los dos van a ganar hoy. Tercero Cortés Cortés, segundo Corbóla Crá, primer lugar para Vicente González Barreto. Muy bien, Gustavo Jaibovic entrega al jefe de prensa del municipio de la ciudad de Plaza Búntul. Un hombre que trabajaba de estajo para que se realice y se lleve a cabo. Que hable Gustavo, por favor, me piden acá. Ahí está el aplauso, realmente fue bueno el alador de los chicos de Vicente González. Fue muy bueno, pero muy bueno. Rapidito. Se pasa el matambre, vamos. ¿Listo? Bueno, se metemos todos acá. Muy bien, la clase A7, tercera posición para Nico Angeroni, navegados por Ryan. Segundo, Tatu Garbú en Daniel Rubio. Primer lugar para el Ale Cancio, navegados por Claudio Larraza. Entrega, el de Tincancio. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, los saludos correspondientes. Muy bien, la clase A7, Angeroni, Ryan. Y Barbú en Rubio, Cancio Larraza. ¡Bien! Muy bien, la clase A7, a la clase A7, a la clase A7, a la clase A7. Muy bien, la entrega del champán también para ellos. ¿Lo van a desparramar o no lo van a desparramar? No. ¿Lo desparraman? ¡Eh, catete, vení para mí! Dale, dale, sos unido de la total, dale, ¿no? Bueno. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí se armó, ahí se armó. Ahora, ahora te quiero ver, ahora te quiero ver. No, no podés, mirá. Bueno, ahí está. Bueno, y vamos a la clase mayor, la categoría Super R. Segundo puesto para Gabriel Lillo, Maurito Rubilar, y el ganador de Rarí de Plaza Bíncul, Raúl Martínez, y el Chaca Montero, mi novio, de Villa Regina. ¡Aplausos! Domingo William Mone, el hombre encargado de la entrega de los trofeos. Bueno, el agradecimiento a todas las firmas comerciales que apoyaron a la organización de Rarí de Plaza Bíncul, también la persona del intendente de Plaza Bíncul, el intendente, el licenciado Giannatasio, también a la gente de la Asociación Volante de General Roca, a la Asociación de Volantes de la Comarca Petronera, a toda la gente, a cada uno de los individuos que ha participado en la organización de esta competencia. Goyal Martínez, creo que la palabra final te corresponde. Por favor, los que han ocupado primero y segundo puesto, traen el auto. Gracias. Gracias. Gracias.